Ya llegamos casi, se puede decir ya un par de pasos. Estamos fuera del cementerio público, San Antonio Pajonal. Tenemos terror, vamos bastantes y bueno ahorita vamos a ver si podemos entrar. Nos quedamos sin luz, vamos a ver qué es lo que sucede, nos da mucho pero mucho terror. Vamos a tratar de entrar así que bueno chequen, vamos para adentro a ver qué encontramos. Bueno ya vamos a empezar aquí de un chero, está otro, vamos a ver si logramos ver aquí para que vean que no es ninguna broma de que... Bueno si estamos en el cementerio, hemos entrado, no sé si de aquí logran ver la cruz, toda la onda vale. Mira la culebra de tu amado. Aquí hay una sepultura, aquí hay otra cruz, bueno en fin hay varias cruces, así que bueno da bastante bastante temor, vamos grabando, no sabemos qué es lo que pueda suceder aquí mientras clavamos. Igual así que por favor suscríbanse, ya es bastante tarde, bueno aquí no sé si se puede pasar. ¿Le damos? Déjale. Va pues. No se puede pasar. No se puede pasar. Bueno dicen que es pecado subirse aquí así que nos vamos a ir aquí en la orillita. Voy adelante así que voy con bastante bastante temor carajo. Por favor por favor suscríbanse al canal, no es ninguna broma la que estamos haciendo, todos lo estamos grabando. Bueno, aquí no sé, no sé si logran ver carajo. Tenemos bastante temor, aquí hay más cruces y todo. Tenemos el reto de que si llegamos a 100 suscriptores, venimos aquí a medianoche. Vamos a enfocarnos más en grabar. Y me dan más cerros. Hola. Aquí lo van a ver todos los que venimos, somos varios pero igual todos vamos con temor. Vamos a tratar de ir más para arriba. ¿Qué pasa? Ahí está la tumba de mi hermano. ¿Qué pasa? Puta, ¿qué? Ahí vamos a ir a la tumba de mi hermano. Vamos a... Aquí vamos, vamos a ver qué onda. Bueno, seguimos aquí en el cementerio de San Antonio Pajonaga que ven los que nos acompañan. Aquí está toda la raza, güey. No, la clica, sí, veis. Vamos, aquí hay más tumbas y todo. Como la música, güey. Está bastante complicado aquí porque los espacios y todo, cuesta caminar bastante y todo. No sé cómo van a salir los videos y todo esto. Así que por favor suscríbanse al canal. ¿Le vamos a quién? Omar, ¿quién es? Dale. Suscríbanse, sigan suscriptores y venimos a grabar a medianoche. A ver qué es lo que sucede. Estamos... No sé a dónde nos lleva aquí nuestro guía. Seguimos por arriba, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Le damos por arriba. Le damos por arriba. Le damos por arriba. ¿Nos vamos por arriba? Vamos por arriba. Cuidado. ¿Vamos por arriba? A la calle, por la calle. No, hombre. Es que no por aquí salimos. ¿Y qué? Le damos por arriba. No. Bueno, aquí hay otro cementerio nuevo, pero no sé si vamos a ir ahí. Vamos a agarrar ahorita la calle. Aquí hay una calle para poder pasar al nuevo. Porque como les digo, ven aquí por ejemplo el paso que tienen que subir a eso. Para lograr llegar allá arriba, pero bueno. Aquí hay más tumbas y todo. Da temor al principio, pero ya después cuando estás adentro ya... Es que ahí está la clara. El dolor de los estómagos, me dice chile. Bueno, aquí es la morgue. Por si no, no, por si... Aquí es, creo, no sé ahora. Ya tengo así bastante de no ir a un entierro. Pero bueno, antes... Recuerdo que ahí ponían la caja. Y... Todo esto, va. Ponen la caja. No sé, no sé qué hacían, la verdad. Me enredé en eso, pero bueno. Ya estamos bien. Bueno, así terminamos el video por YouTube. Y ya saben que... Si quieren que vayamos a algún lugar, comentenlo. Díganlo a dónde quieren que vayamos a explorar. Y si llegamos a 100 suscriptores... Si llegamos a 100 suscriptores, pues... Vamos a venir a medianoche a grabar el cementerio. O a la parte que ustedes nos digan. Así que bueno, aquí está todo el grupo. Hey. Aquí ven. Una foto. Yo me quiero acercar más allá. ¿Tú andas el show? Si. Así que bueno. Ya saben. Suscríbanse. Y denle like al video. Y comentenlo. Díganos a dónde quieren que vayamos. Y ahí vamos a estar. Así que vean el blog. Recomiendenlo. Manten el link y toda la banda. Es кон punch. Él no dice...